Bueno, ¿sirve el punto que consiguieron hoy? No, por lo hecho no. Hicimos un... Me parece, va, el empate me parece que fue lo más justo. Si bien tuvimos una jugada muy clara en el primer tiempo y dominamos todo el tiempo la pelota, River se metió un poco atrás por el dominio que tiene Vélez. En ese sentido jugamos mejor, pero de todas maneras me parece que el empate es justo. La jugada clara fue la tuya, ¿no? ¿Te ganó el arquero o fue eficiente tu tiro? No, no, lo agarro a contrapierna y me la saca con el pie. Cuando va para la línea la pelota entraba muy despacito y la agarrojo. ¿Qué sensación te da Vera Vélez en la mitad de la tabla? No, tranquilo. Sabemos que íbamos por todo, pero las dos competencias también es muy exigente. De todas maneras hay que seguir. Esto recién empieza, igual quedamos un poquito lejos. ¿Crees que siguen peleando por el torneo final o se concentran solo en la Copa? Bueno, es un poco apresurado decir algo sobre eso porque la verdad es la fecha 7 y falta un montón. De todas maneras ahora tenemos otro partido importante por Copa. Gracias. Dale, de nada.